¿Usted hace esta afición de Kenita Larraín, Kenita Bo, hoy por estudiar los números, esta ciencia predictiva y tener cierto don, no? Yo conversé con Kenita y ella me contaba que todo este mundo como espiritual que está descubriendo nace el año 2008 cuando fue a Argentina el bailando y empezó a estudiar en Argentina Reiki. Entonces ahí como que se le abre un mundo distinto y la numerología algo nuevo en su vida. Recién comenzó el año pasado, el 2013, donde hizo dos diplomados con uno de los hombres que es más fuerte y más importante en todo esto del estudio de la numerología que se llama Felipe Caravante. Yo lo googleé y era bien importante el caballero en este mundo y Kenita lo que se dedica es como la numerología de Pitágoras, India y Egipto. Ya son como las ramas de la numerología, porque se ría abuela. ¿Qué hace? No, porque tiene muchas ramas y ella se especificó en esas principalmente. En ese árbol. En ese árbol. O sea, si tú de repente tienes tu casa con un número, ¿qué te hace? ¿Cambiar el número de la casa? No, por ejemplo, a ver, y lo hizo en mañanero el año pasado, Kenita. El número de una casa, oye, el número de una casa es súper importante. Cuando uno se va a comprar una casa o a arrendar una casa, tienes que ver cuáles son tus números y los de la casa, a ver si esa casa es para ti o no. O hay números que son de la protección, entonces Kenita, ¿qué es lo que hace? Y que va a debutar hoy día más que dos, es la numerología famosa, por ejemplo, del nacimiento, o como dice LAL, el número de la casa. ¿Ustedes sabían que su casa, por ejemplo, tiene el número 4 en la dirección? ¿Ya? El número 4 es 29. Por ejemplo, si tiene el número 4, ¿ustedes tienen que encerrar el número 4? Espérate, la casa de Kenita tiene el número 4, qué coincidencia. ¿Por qué hay que encerrarlo? No, te digo, cualquier casa. Si tu casa tiene el número 4, tú tienes que encerrar el número. ¿Pero cómo? Con, no sé, con un rujito, por ejemplo. Con una rayita. ¿Pero me puede decir por qué? Porque no me acuerdo mucho, abuelita. ¡Claro, no me acuerdo! ¿Qué tienen que hacer? Bueno, yo lo puedo creer en China. No, no soy numerólogo. Pero háganlo. En China, yo me acuerdo que había publicidad en los diarios, página completa, que decían compre su número telefónico Lucky 8. Y la gente compraba los celulares y buscaba el número que fuera él. 09888888 por Lucky 8. El número 8 era, pero ya se lo peleaban. José. A ver, a mí me encanta Kenita porque lo que más me gusta es que ella le puede sacar la caloría a las comidas. Eso es lo que ella cree en su cabeza. Me imagino yo que ella también tendrá como técnicas para sacarle los fecundos a los espermios, por ejemplo, a un montón de cosas que pueden ser así. ¿Cómo hay que hacer eso? ¿Querés que te enseñe cómo sacarle los fecundos a los espermios? No, no, no. Todo el día preguntándome que te enseñe cosas. Yo no soy tu prójero. ¡Oiga, oiga, oiga! Ya, pero, bueno, aquí yo tengo que ser básicamente el mala onda. Y a mucha gente le molesta lo que yo voy a decir. Pero en el primer mundo, ¿qué es lo que dicen? Que generalmente en los países donde no hay educación y no hay salud, la gente siente que no tiene las riendas de su destino. Porque si no tenéis educación no podéis seguir adelante y si no tenéis salud no sabéis si el día de mañana vais a estar vivo o no. Entonces, en estos países como Chile, por ejemplo, donde tenemos un problema de educación y de salud, la gente cree mucho en Los Ángeles, la gente cree mucho en la numerología, es una especie como de figura transicional para poder vivir. Es como el tuto de las guaguas, ¿me entendí o no? Las guaguas necesitan su tutito para poder vivir. Pero dentro de eso, cualquier religión podría ser lo mismo. Ah, claro. Tú, si tú analizas la historia de la religión, la religión nace cuando el hombre puede tener sus cosechas y comienza a ponerse nervioso porque dice, he cosechado todo el año y parece que no va a llover, necesito encomendarme a una figura que en un principio fue una piedra. Eso es lo que diría cualquier estudioso y teórico. Ahora puede seguir el panel. Oye, pero esto podría ser una redención, abuelita de Kenita, hacia un mundo más luminoso, digamos, cambiar relativamente de ADN, de forma de sed. ¿Usted le cree a ella esta nueva faceta? Un mundo más luminoso, no sé, los visos los tiene más luminosos. Los visos numerólogos. Se pone una cantidad justa de visos. Ella tiene una capacidad fantástica que yo admiro para poder adentrarse en esto que algunos llaman ciencia y que hay que advertirle a la opinión pública, que son pseudociencias. Es decir, son aquellas disciplinas de las que se preocupan justamente los medios de comunicación basura, ¿ya? O los programas basura que hacen televisión basura como nosotros, por ejemplo. ¿Ya? Que hacemos televisión basura, Farán. ¡La peor televisión basura, abuela! ¡Nos revolcamos en el lodo! ¡Nos corremos entre nosotros! ¡Sí! Entonces la numerología no es, por cierto, una ciencia, no tiene nada de ciencia, es una superstición, ¿ya? Una superstición muy antigua, hay que decirlo efectivamente, que fue... Por eso se habla de Pitágoras, ¿no? O sea, yo no, yo creo que habla de Pitágoras por patúes nomás. No, pero abuelita, si hay ramas de la numerología, que vienen desde Pitágoras. Pero Pitágoras no fue numerólogo, fue un científico, ¿no? Claro, no. No, pero... 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 No, pero Pitágoras tenía como... Hay religiones muy antiguas, efectivamente, como por ejemplo, de la que herida la cientología, la mayoría de las religiones que vienen del mundo hebreo, que paralelamente desarrollaban numerología, pero no como parte de la religión, sino que como una especie de... En algún momento incluso puede ser como para predecir ciertas cosas que tienen que ver con hasta la salud de las personas, porque en algunos momentos sí. Pero no hay ninguna... Eso no tiene nada de científico. No, nada de científico, yo estoy contando históricamente lo que se sabe. O sea, eso del número del... del número del cuatro que hay que ponerle en la rayita, es más o menos lo mismo que uno hacía en mi época cuando uno era chica, había unas micros con boleto. Uno le entregaba en el boleto que tenía unos numeritos y uno lo sumaba para ver si la suma del número daba el nombre de él. Daba la inicial del nombre del que te gustaba. ¡Qué mierda! Ya, pero mira... Eso es numerología también, numerología doméstica. Oye, yo hice, por ejemplo, el ejercicio. ¡No! Hay un lugar donde uno puede sacar su número, su número de acuerdo a la fecha de nacimiento y el José, que nació, ¿diga usted la fecha que nació? El 3 de agosto del 89. 76, ya, exacto. Oye, el 7, esto nos da 7. Y es el signo del pensamiento, la espiritualidad, la conciencia, el análisis psíquico y la sabiduría. Homosexualidad. Ya, pero quiero decirle otra cosa, abuela. Yo te quiero decir que a Kenita Larraín yo le preguntaría si tuviera la posibilidad de ella como numeróloga. Oye, pero coincide con la posibilidad. Deme un número, porque el numerólogo siempre dice, deme un número. Yo le diría, deme usted el número de pololos que ha tenido. Oh, pero ¿y qué tiene que ver, pobreita? Porque uno tiene un número arbitrario, cualquier número. Sí, pues si te dicen, dame tres números. Mientras más largo sea el número mejor. Y Kenita le diría cinco, pololos. Bueno, por eso, y ahí entonces yo le diría tres. Ya, quiero poner otra cosa más. Pero mira, ¿cómo coincide contigo? Dice, son las personas amantes de la lectura, el estudio y las ansias para aprender. Pero es que yo creo que esas descripciones finalmente te dicen todo. Y aquí les voy a tirar otro tema que es... Tendientes a proyectar su vida en esferas de idealismo y actividad intelectual. Pero si la Aria lo puede hacer con ese programa de computación cualquiera, podemos ser numerólogos. Pero oye, ¿por qué yo creo que esto es finalmente pura chiva, finalmente? Y es tener a la gente alienada para que crea que tenga un poco el destino de su futuro. Porque si yo... Mira, me voy a parar acá. Yo podría tener aquí como una pizarra, ¿cachai? Y podría decirles, a la gente que es Aries hoy día le va a ir así. A la gente que es Leo le va a ir así. ¿Qué pasa si yo haría, por ejemplo, todas las mañanas me parara y dijera, a los judíos les va a ir así hoy día? A los negros les va a ir así hoy día. A los latinos les va a ir así porque todas estas personas culturalmente y astrológicamente van a tener cierto futuro. Entonces yo creo que es una serie como de estereotipo. Y de peor estereotipo se cree que los Leo son de cierta manera, que los Aries son de cierta manera. Y la gente te podría discutir. A mí me parece que la gente es dueña de su propio destino y salir con esta numerología en parte es una... Es como, no sé, ciertos estereotipos. Yo creo que lo podría igualar a decir los negros, los homosexuales... Oye, me parece que es un estudio pospose. Pero espérenme, Ale, ¿tú crees que el horóscopo no es un compendio de estereotipos por el día en que naciste? O sea, lo que pasa es que, a ver, en general, si usted va a leer, que pena lo voy a decir, pero si usted va a leer el horóscopo del diario lo más seguro es que no le sirve de nada. Porque en general los horóscopos de los diarios están escritos a veces por nosotros mismos los periodistas. Ni siquiera los pajaritos de los diarios... ¡Ah, no! ¡Los otros! ¡No! 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 Susana Roca Tagliata no escribía... Susana Roca Tagliata no escribía en un diario el horóscopo también. Yo trabajé en una revista donde teníamos que escribir el horóscopo y lo escribía el pajarito nuevo. ¡El de planta en práctica! ¡No acabamos de escribir el horóscopo! Pero hay gente súper religiosa, como Pedro Enkel, por ejemplo. Sí, pero yo no sé si... Mira, yo sé si... Hasta el mismo Pedro Enkel seguramente te va a decir que... No sé si están... No sé, en general, la gente que realmente tiene dones o cree en esto, yo supongo que ellos tienen que hacer una cuestión más personalizada. Yo no sé si tiene mucho sentido, no sé, leer el horóscopo que sale en el diario, porque... A ver, si tú crees de verdad en los astros, cada... Tú, cuando naciste, tu astro fue distinto al de las personas que nacieron el mismo día que tú. Es medio ridículo decir que, de verdad, ese horóscopo va a servir para todo lo que nacieron el inventario. Pero tampoco hay que meter a todo el mundo al mismo saco, porque efectivamente, así como y tarotistas, muy cantas y uno también puede entrar a páginas de internet y sacarse el tarot por internet. Se puede hacer, lo puede hacer usted en su casa, señora. También hay tarotistas que estudian mucho y que te sacan una carta astral en base a estudios. Y el tema de Kenita es estudios, si la numerología no es un don. Es un grupo de estudios, cualquiera puede ser numerológico. Pero ¿quiénes utilizan el tarot? Por ejemplo, aprenden a interpretarlo. Y no interpretan el futuro. En general lo que interpretan es tu presente y de acuerdo a eso, que dicen, si tú no cambias esto, no haces esto, tu futuro podría verse negro. Es como... Yo creo que ellos en el fondo son una especie como de psicólogos, pero con otro... Perdón, es que lo que pasa, yo creo, tengo la impresión, es que efectivamente como Jung estudió esos estereotipos humanos a los que se refería José Miguel, poniéndoles de otra manera y que están en la psicología base de todas las culturas, el tratar de clasificar a los seres humanos, que es algo que hacen efectivamente las pseudociencias muchas veces. Yo creo también, y les quiero preguntar, si esto nos responde como a una necesidad humana muy básica, muy animal. Pero tengo la impresión de que todos estamos llenos de rituales. O no sé si yo seré muy rara, pero de un poco. Por ejemplo, ¿a ustedes no les pasa que cuando van por la calle tratan de seguir solamente la línea roja o los pastelones de un tipo? O de repente yo, una señora ya bastante mayor, de repente digo, antes de que pase ese auto verde, tengo que llegar a la esquina y parto corriendo. Porque si no, me va a ir mal. Sí, hay veces que algo... No, no, no. O digo, tengo que ir corriendo y pegarle a ese señor en la pelada. Ya, no, eso no va a volver a... Y si no lo hago, me va a ir mal. Pero por ejemplo, yo creo que todos los seres humanos, o me tengo que comer, suba ante tú, me tengo que comer todos los porotos que están en este poroto con rienda antes de comerme el jugo. Pero por ejemplo, sí, a mí también me pasa de repente, si me ponen hoy día, con este vestido azul, me lo voy a poner siempre. Todos estamos ritualizados, tengo yo la impresión, más allá de la racionalidad. O sea, yo me conocí con una persona súper racional y quedando pensada. Pero todos estamos ritualizados por una necesidad que tenemos como de seguridad. Sí, pues abuela, así es lo que le digo. Y de superstición. Y de superstición, que es una necesidad humana. Pero abuela, es lo que le vengo diciendo, porque en el primer mundo, las revistas femeninas muy pocas veces tienen horóscopos. Las revistas femeninas en el fondo, en su contratapa, tienen un ensayo, una columna de una mujer. Lo que se valora en el primer mundo son mujeres que son dueñas de su destino. Aquí les ponen... Pero no sé qué te dice, que son dueñas de su destino, no hay un sexo al destino. Abuela, te estoy diciendo... No, 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 no. Abuela, estoy... Son dueñas de su zapato y la ropa que compran. Pero estoy analizando las revistas femeninas donde no hay horóscopos. Aquí en las mismas revistas femeninas, donde también son dueñas de sus zapatos y las cosas que compran, tienen horóscopos. Es una manera de decirle a las mujeres que ellas se tienen que encomendar al más allá. A mí me parece que cuando hablamos del estudio de los signos, es como que yo te hablara del estudio de las razas. ¿Me entiendes o no? Creo que nuevamente es una cuestión... Es que no te miento, no sé. Bueno, déjeme terminar. Es que siempre me interrumpa cuando no llego a la conclusión. No, pero es que sí, ya lo explicaste. Ya lo explicaste esto. No, lo que te quiero decir es... Ya lo explicaste. Bueno, dale. No, pero ya explicaste esto de compararlo con la raza o con... Sí, pero lo que te quiero decir, que es finalmente, con lo que quiero terminar mi reflexión, es que si bien la gente le podría parecer inocuo, ustedes son las que dicen que el lenguaje construye realidad. Y subconscientemente le estamos diciendo a las personas que de una manera inocua, hay ciertos estereotipos que tienen que ver con cosas que uno no eligió. A mí me podría... Bueno, a mí me parece que sí. Lo doloroso porque tú leías acá, dicen, cuídese del frío porque se puede resfriar, está con sus defensas bajas. ¿Qué mal consejo va a ser ese? ¿Qué tal que estereotipo va a ser ese? Si todos nosotros salimos desabrigados en la calle, son como obviedades. Más que... Pero me parece que en el subconsciente a la gente le estás diciendo que ciertas personas que nacieron este mes tienen características. Pero yo paría así, ciertas personas que nacieron con tal color de piel tienen ciertas características. ¿Por qué no hay una bruja? ¿Debería haber una bruja? Mira, saca tu burbuja del horóscopo del diario. Acá estamos hablando de estudios, de gente que de verdad se dedica a ser catastrales. Yo te digo que hay gente que ha estudiado a los judíos, hay gente que ha estudiado a los negros. Oye, pero José, es lo mismo entonces que yo me paro acá y diga, no sé, echaron a Katherine Salom ni de mega. Estoy mintiendo también, así como puede ver que tiene un astrólogo. Va en uno y va a servir la pega. Y así como hay buenos periodistas, también hay buenos astrólogos, buenos tarotistas, buenos brujos, buenos numerólogos. Hay gente de buenos deseos y gente de malos deseos también. Que trabaja con buenas y con malas. No sé, podría haber una bruja que te leyera el destino dependiendo de tu color de piel, tu apellido y cuánto tenía en tu billetera. Leer el café. Bueno, yo te puedo leer el destino respecto a tu color de piel y tu billetera. En mesopotamia se leía el hígado, el color del hígado cuando la gente se moviliza. Sí, claro. Y de hecho, si tú tienes una enfermedad, el doctor te va a mirar el color de la piel justamente, el color de los ojos, el color de la lengua. No puedo dejar de decirles que Jodorowsky, chileno, ha internacionalizado la lectura del ano. Ay, abuela, ya. Bueno, pero si tengo que... Pero si es público, público... ¿Cómo se va a leer eso? Bueno. ¿Cómo llegó a eso? Yo se lo pregunté en una entrevista hace un millón de años atrás y él me lo explicó con lujo de detalle. Yo necesito una fotocopiadora. ¿Como parte de la psicomagia? ¿Cómo? Y poner el potito arriba de la fotocopiadora. Es anterior a la psicomagia. Es anterior a la psicomagia. Al desarrollo de la psicomagia. Antes de eso... Pero, espera, espera, pero abuela, ¿cómo el potito arriba de la fotocopiadora? Voy a explicárselo en relación a la hora. Ya. Ya. Tú efectivamente necesitas, para hacer esta pseudociencia, según la explicación, a mí misma, directa de Jodorowsky, necesitas fotocopiar tu ano, bien aplastada, de manera que todas las, llamaré, sinuosidades, queden reflejadas en la fotocopia. Ok. Lo otro es el análisis directo, pero se prefiere... La fotocopia. Se prefiere la fotocopia. Para este trabajo, para esta disciplina. Si no tendrías que estar ahí... Claro. ¿Con alguien mirándole? ...cara a cara, digamos, con el estudiado. ¿La fotocopia? Luego la fotocopia la toma Jodorowsky. Y según las rayitas, sinuosidades, qué sé yo, va leyendo el pasado, el presente y el futuro de esta persona. Digamos que esto no lees las líneas de la mano, pero en el ano. ¿Por qué vamos a discriminar al ano? Es exactamente igual. ¿Por qué se ríe si es una parte del cuerpo humano? Bueno, lo siento. Pero cómo van a ser tan cabros chicos que uno pronuncie la palabra ano, no es una parte del cuerpo. Pero imagínense ustedes ahí como la actriz que alguien le... Si yo te digo cuello, te ríes o axila, te ríes. La lectura del café, numerología, lectura de las cartas, la borra, el ano, las palmas, las manos... Los carapoles. ¿Se acuerdan que nosotros con la Malú, en este mismo set, no estaba lleno todavía, nosotros tiramos, hicimos la tirada de la longaniza? Cierto, pues, la longaniza, me acuerdo. ¿Leíamos la longaniza con la Malú? 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 Es que la gente necesita creer en algo. ¿Qué es lo que previeron cuando leyeron la longaniza? Ahora, lo que sí yo estoy pensando es que a la Kenita leyeron la longaniza. ¿A quién le leyeron? ¿A la Kenita? A la Kenita parece que le leímos la longaniza, pero era con la Malú. Visualizaron que Kenita iba a tener un lado más espiritual. ¿Y cómo se lee la longaniza? Yo puedo leerte el futuro, abuela, oliéndote el mejillón. Silencio, se quedó en silencio el panel. Piénselo, busquen en el diccionario. No, no, no. Sinónimos de mejillón. Que nosotros, claro, no ríeran. ¿Cómo se lee la longaniza? La idea era que... No sé, pero a Fabricio se la leyeron también. A Fabricio no, no. Lamentablemente no. Lo que yo creo es que, a ver, a mí lo que me llama la atención es ¿la gente va a creerle a Kenita Larraín? Absolutamente. Yo sé que la gente tiene una necesidad de creer en distintas cosas. Pero acabo de buscar por internet y uno tiene un robot en el que uno puede leer, efectivamente, cifra. Y con esa cifra buscar hasta en Google cuáles son nuestras características. Pero pierdes la interpretación que el numerólogo te puede dar. ¿Cuál sería esa cifra? La verdad es que tú vas a encontrar una estructura que es tu personalidad es fuerte, te gusta hacer tu alero de mesa, no sé el número 6. Mira, te juro que acabo de leer... Pero el número uno también le da otra interpretación. Hay otra carga con conocimiento de la persona. Te juro que acabo de leer que mi número es el 6 y que entre todas las cosas me dicen que soy entrometida. ¿De dónde sacaron? ¿Qué es su hija? Nada, ¿qué es su hija? Cuando cuenta cosas de su vida privada, que yo sé que hay gente que le cree mucho y la quiere. ¿Cómo le va a creer lo de numerología? Es obvio, si está hecho como para su público. Yo tengo la sensación, pero... Abuela, ¿a usted le parece esto una buena movida televisiva de más que dos? Como de que tengan a Kenita haciendo numerología. Bueno, acabamos de ver que la tuvieron haciendo numerología en nuestro canal, entonces yo me siento un poco inhibida de... Pero bueno, si se fue, ya vino en dos ocasiones, no está de panelista. Es inteligente la movida. ¿Va a dar rating o no? No sé qué tanto rating dio la semana pasada cuando fue. A ver, si bien hoy día debuta como numeróloga, la semana pasada la presentaron, de esta Kenita Bob... Ya, pero ¿no les parece sospechoso también que todo como este mercado de la brujería, nunca en estos estereotipos que a mí ya me parecen horrorosos, nunca... Siempre todo es como tan amigable finalmente. La Ale me leyó algo que supuestamente me correspondía a mí y claramente me calzaba, porque es todo buena onda finalmente, pero nunca salen en el... Pero tú eres de verdad una persona intelectual y no todos salen ahí como intelectuales. Yo acabo de leer lo mío y no tiene nada de intelectual. Pero nunca hay cosas malas, nunca hay que este gallo es envidioso, este gallo es ladrón. Sí, dice que soy celosa y entrometida. Pero nunca dicen que este es ladrón, nunca dicen que este es estafador, nunca dicen que, nunca han dicho en la televisión... No puedes decir eso, tus características te pueden llevar a convertirte, claro, si yo soy celosa, puede ser que yo aprendí a manejar mis celos, porque yo soy celosa, pero de verdad, ¿cachai? Como que, pero claro, yo podría llegar a matar a alguien por celos, pero no te puedes decir eso. También creo que hay un discurso súper raro, como que finalmente uno tiene permiso para no creer en Dios. Y si tú no creías en Dios y irías ateo, eres como, bien. Pero si no creías en el horóscopo y no creías en la numerología y no creías en Jodorowsky, es como, ¿quién eres? Entonces, por eso creo que al final... Es ridículo, porque eso no es ser ateo. No, creo que tiene que ver con un vacío gigantesco. Hay mucha gente que teme a los que no creemos, que somos muchos, ¿no es cierto? De hecho, para mí, incluso se ha habido de gente que me ha hecho trabajo, pero nunca me ha pasado nada, porque no creo, no creo en Dios, no creo en el diablo tampoco, ¿no? Es cierto. ¿Cachai? Creo que justamente... De verdad, de verdad, eso te hace más poderoso finalmente. Creo que... Pero hay mucha gente que tiene esas necesidades y yo no las, no las, eh... No las trato ni de ignorantes, ni las menosprecio, ni las subestimo. Creo que la gente tiene que vivir con las necesidades... Si tienen la necesidad de creer y de sentir buenas energías, de hacer rituales, desde ir a misa y rezar en la noche, no sé, cada uno con lo suyo, yo no las cuestiono. No, lo tengo súper claro, yo te estoy dando mi visión, incluso uniéndolo al día de ayer, cuando yo les decía por qué las mujeres no han tenido esta marcha gigantesca, masiva, que es imposible obviarla, creo que en rigor, como las mujeres... Y yo siento, aquí me voy a poner como Pamela Veitía de vigilante y me van a odiar. Pero, y les vuelvo a repetir, cabras, y a mí me dan rabia las chilenas, porque creo que las chilenas deberían haber peleado más rápido y más fuerte por sus derechos. Entonces, creo que en este vacío de discursos, las mujeres es suplantado por el peor de los discursos, la metafísica. La metafísica de estereotipos, la metafísica barata. Entonces, esa es la visión que tengo yo. ¿Cómo tú digas eso de las mujeres? Porque no solo las mujeres creen en este tipo de cosas. Yo conozco muchos hombres que creen eso y me parece que está siendo bien misógeno. No, porque... ¿Cómo voy a ser misógeno, Alejandra? Si acabo de decir que a mí lo que me da rabia es que deberían haber peleado más fuerte y más rápido. Y no estoy hablando de las mujeres en general. Estoy hablando de la falta de discurso de las chilenas. Eso no es ser misógeno. Mira, primero, ayer hablé con muchas mujeres sobre por qué no habíamos salido a la calle y resulta que nosotros estamos en todas las luchas. Entonces, también nos cuesta mucho estar en todas las partes al mismo tiempo. Pucha, sí, seremos lesas que nos preocupamos más por la educación de nuestros hijos, la salud de nuestros padres. Estoy hablando del horóscopo. Yo estoy hablando sobre eso, de las marchas que tú mezclaste con lo del horóscopo. ¿Por qué dices que las mujeres somos las que leemos el horóscopo? Dije las chilenas. Pero bueno, las mujeres chilenas, ok. Las chilenas, somos mujeres también. ¿Por qué dices que nosotros leemos el horóscopo? En Chile yo conozco un montón de gente que lee el horóscopo y para reírse, para divertirse, nadie siquiera lo sigue. Bueno, lo que te acabo de decir, me dijiste que era misógeno en televisión, después de que yo dije que finalmente la rabia que yo tenía con las chilenas era que deberían haber venido más rápida y más fuerte. Y eso, lejos de ser misógeno, me transforma en un feminista. Y creo que lo que ha hecho es ofenderme en televisión. ¿Qué tiene que ver con el horóscopo? Porque tú dices que las mujeres son un poco nerviosas y leen morir. En mi punto de vista personal, creo que la falta de discurso en las mujeres, que en una discusión que tiene que ver con ellas y en tomar su destino, ha sido reemplazada por las revistas conservadoras, principalmente por una contratapa donde las mujeres la hacen creer en estereotipos metafísicos. Esa es mi opinión. Si eso me transforma en un misógeno... Sí, me parece súper, porque la verdad es que las revistas de mujeres no son las únicas que traen horóscopos. Todos los diarios traen horóscopos. Todos, todos. ¿Y están en las páginas de negocio? Están en las páginas al final del diario, igual que en todos. En todas las contratapas están... bueno, este ni siquiera este. Después de... aquí viene, al lado del deporte, al lado de la hípica. Entonces los señores de la hípica también son los únicos que leen el horóscopo, porque está al lado de la hípica. Yo creo que establecí mi punto. Si tú lo consideras de esa manera, lo tendré que aceptar. Sí, yo lo considero así. Pero hablando de cosas metafísicas, chiquillo, y me encanta la dimencia con la que cada uno defiende sus puntos de vista, el otro día escuchaba en un programa de radio a Silvia Galleguillos, que es una experta en la esencia del Feng Shui, o Feng Shui, como dicen los chinos, y ella comentaba que habían hecho bendiciones a la Tierra debajo de torres tan altas como la Titanium, que se había hecho un ritual de bendecir la Tierra, de darle ciertas características para que cuando se fueran construyendo, digamos, los cimientos de este tremendo edificio, no se provocaran accidentes o no hubiera riesgo para proteger... Para proteger en base de la energía. O sea, no solamente mujeres que a lo mejor leen, o hombres, sino que también empresas, grandes grupos socioeconómicos, confían en todas estas teorías metafísicas. Y que además son manejados de alguna forma por poderosos y gente muy intelectual. Ahora, yo no sé, abuelita, si usted me ayuda, como que todo el mundo es lo mismo que hablábamos con Fanny ayer. Fanny, entra a estudiar, ataquemos a Fanny. Entonces, Kenita, lo que haga, la van a terminar atacando igual. Estudie o no estudie. Estamos hablando de, más que más, un año de estudios completos. Fíjate que, bueno, no sé si habrá estado dedicada el año completo a estudiar los libros de las sabidurías antiguas respecto a la numerología. Me tinca que no, pero puede ser un esfuerzo mío. Pero si estudia clases regularmente, es un laboratorio. Bueno, en todo caso, a mí lo que me da pie esto es más bien para hablar del problema de más de dos. Yo creo que más de dos está dando palos de ciego. Creo que probablemente ganarían bastante más ratings si Kenita se dedicara a otras pseudociencias, como por ejemplo la de Jodorowsky. Imagínense, ese sí que sería un espectáculo. Ahí sí que subirían el rating. Podría perfectamente hacer ella eso ahí a los mismos conductores, leerle con la fotocopiadora. Muy particular. Al mundo de la farándula, todos los farándulos representados son fotocopias. Si la idea es subir el rating, que yo creo que es lo que necesitan urgentemente en más de dos, a mí me parece una mala idea. Me parece que es una idea cortoplacista, que es evidente que a María Eugenia Larraín no la consumimos los chilenos en su calidad de pseudocientista de nada, que no es eso lo que nos interesa a ella, si bien me parece muy loable, y que probablemente deberían más bien probar por otro lado. Muy bien, abuelita. Como por ejemplo, y con esto termino, como por ejemplo mejorar su francamente último segmento de farándula, que es penoso, patético. Y creo que por ahí van los intereses de la acción. Y cuando los conductores están incómodos, no hay nada que hacer los panelistas. Conti, con mucho cariño para ti, los panelistas no tienen nada que hacer cuando los conductores son incapaces de ponerse cómodos con un tema. Con un tema de farándula. Chiquillos, pero acá sí que nos gusta hablar de...